Estallaron las protestas en Colombia en medio de un paro nacional realizado en contra de una reforma propuesta por el gobierno que muchos dicen va a golpear bien duro el bolsillo de la gente. Miles de personas salieron ya a manifestarse y se reportan saqueos y toda clase de vandalismo. Diana Rincón nos tiene más desde Colombia. Colombia vive una jornada de caos y caro nacional en contra de una reforma tributaria planteada por el gobierno en medio del pico más letal por COVID-19. Decenas de miles de personas indignadas salieron a las calles a protestar pues la reforma propone alzas en los impuestos de alimentos, combustible, los servicios públicos y funerarios. Estoy en contra de eso, al pueblo no se le puede castigar. Si a alguien le van a cobrar impuestos que sean a los más pudientes. Algunos vándalos aprovecharon las marchas para realizar saqueos en almacenes y bancos, bloqueos de vías y quema de buses. También derribaron estatuas y dañaron edificios públicos. La alcaldía de Cali fue tomada y también incendiaron la sede de la dirección de impuestos y aduanas por lo que se decretó el toque de queda desde la una de la tarde. Le reventaron la boca, no es justo. Pese a que las autoridades prohibieron las manifestaciones por el colapso hospitalario en medio de la pandemia, la protesta siguió en firme. Incluso el personal médico mostró su apoyo. Esto como reflejo del descontento de todo un país que va lento en el proceso de vacunación. Y en donde, en algunas ciudades como Medellín, muchos ruegan por oxígeno para sus familiares con coronavirus. Desde Colombia, Diana Rinpo, Telemundo. El Congreso ya está analizando esta reforma tributaria para determinar si se acepta o no. El Congreso ya está analizando esta reforma tributaria para determinar si se acepta o no.